La intención fue un poco transmitir y profundizar en el conocimiento del mundo del portero, que no siempre a los entrenadores les es un poco ajeno y la verdad es que acercarle esa figura del portero, profundizar, sobre todo a nivel práctico, para que en su día a día, esa formación que pudimos tener aquí, pues la pueden utilizar y les valga para crecer un poco en su formación. Vamos a intentar desmitificar lo que es esquema, lo que es sistema, lo que es modelo, vamos a desterrar muchos tópicos que hay sobre esas definiciones y dar una perspectiva diferente, a cómo se puede leer un sistema o cómo se puede implantar un modelo de juego. La confirmación del fútbol moderno, la evolución que ha seguido el fútbol desde el Mundial que ganamos nosotros en 2010 hasta el Mundial de Qatar de 2022, cómo ha ido evolucionando tanto la táctica como los jugadores y sobre todo por confirmar el trabajo que ayer explicaron mis compañeros Pablo Castillo, el trabajo de los porteros, que es un punto importantísimo en el fútbol actual y también la variabilidad que existe en cuanto a los sistemas de juego, que es donde se demuestran las tendencias del juego, es en los Mundiales y en las Eurocopas y también en la Champions. Ha tenido ocasiones centrales de inscritos, ha tenido la exponencia de Pablo Castillo, que es entrenador de porteros de las selecciones inferiores de la española, Miguel Ángel Serrano Niño, presidente y director de la Escuela de la Federación de Madrid de Fútbol y ha cerrado todo el Ginés Meléndez, que ha hablado sobre el último Mundial. Hay que formar día a día a los entrenadores y más con la normativa UEFA, que exige que cada tres años todos los entrenadores de fútbol tienen que tener 15 horas de reciclaje para que a partir del 1 de julio de 2025 puedan ejercer como entrenador. El entrenador que no tenga las 15 horas, por desgracia, no le van a autorizar a estrenar.